No podemos parar Máscaras chinas Solo tenemos una doble vida Levantarás el pulgar Te mostraré mi guarida No te entregarás Como piloto de prueba Hoy no serás el rey De esos rumores de guerra Cuidaremos la flor En este planeta de arena Es un día común Un día común En la superficie Dame un día común Un día común Emociones simples Solo tenemos una Sobre vida Sonrío por mí Sobre vida Donde está ese pase especial Para salir del subsuelo Y si después del temblor Hay solo Máscaras chinas Y tu reclamación Y tu reclamación Tropezando en la avenida Es un día común Un día común En la superficie Y tu reclamación Dame un día común Un día común Emociones simples Solo tenemos una Doble vida Doble vida Sonrío por mí Doble vida Doble vida Solo por mí Sonrío por mí Solo tenemos una Doble vida ¡Ah! 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 Y si después de temblor Hay solo unas caras chinas Y tu recarnación Tropezando en la avenida Sonríe por mí Solo tenemos una Doble vida Hazlo por mí Doble vida Sonríe por mí Todos tenemos una Doble vida Doble vida Sonríe por mí Doble vida Hazlo por mí Oh, 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 oh Uh, 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 uh Sonríe por mí Dobre vida Hazlo por mí Dobre vida Dobre vida Sonríe por mí Dobre vida Dobre vida